Recibimos en el estudio a Marcelo Pernigotti para su segmento cultural que tenemos todos los lunes primeros de cada mes. Bueno, Marcelo, bienvenido. Gracias. Es un gusto tenerte nuevamente. Hola, Milagro. Gracias nuevamente por el espacio. Bueno, vamos a charlar un ratito de un hecho histórico, raro, que yo no sé si mucha gente lo sabe. Pero bueno, podríamos titularlo cuando un barco a vapor llegó a Chascomús. Bueno, no sería muy raro porque tiene una laguna muy grande. Puede ser que haya un barco a vapor. El tema es que el barco llegó desde el puerto de Buenos Aires navegando hasta Chascomús. Y si uno se pone a pensar, vos me decís, ¿por dónde? Bueno, fue por el río Salado y a través de varias de las lagunas que ahora vamos a contar. Bien. Esto fue en el año 1857. Un año particularmente lluvioso, con una precipitación muy abundante, lo cual hizo que gran parte de la Pampa quedara inundada. Me refiero a la Pampa Húmeda, ¿no? No a la provincia de la Pampa. Claro. Esto llevó a que muchos pueblos quedaran incomunicados, prácticamente. Pocas tropas de carretas, que eran las que en ese momento transportaban tanto alimentos como materiales, como los productos que salían del campo argentino, quedaran sin poder transitar. Había caminos en los cuales se podía andar en bote por varias leguas, para que uno tenga idea de la magnitud que tuvo esta inundación. Claro. Y esto hizo que, bueno, fundamentalmente cueros, lana, carne salada, quedara en estas localidades y no pudieran llegar al puerto de Buenos Aires. Me refiero sobre todo a tres localidades muy importantes en ese momento. La ciudad de Dolores, que tenía apenas 47 años de fundada. La ciudad de Chascomús y la ciudad de Azul, que en ese momento eran pueblos, prácticamente. Claro. Y esto, ¿no podían llegar, digamos, estos productos por este nivel de las inundaciones? Exacto. Sí, sí, sí. El río Salado había desbordado de una manera impresionante. Vamos a ubicarnos dónde estaba el río Salado. El río Salado nace en el sur de Santa Fe, más precisamente en Teodolina. Cruza prácticamente verticalmente gran parte de la provincia de Buenos Aires. Viene bajando hacia el sur. Lo hace por varias localidades. Es a la altura de Chivicoy, pasa, pasa cerca también de Junín. Bueno, pasa luego, atraviesa la provincia y se desvía hacia la bahía del San Boromón, donde va a desembocar. Claro. ¿Sí? Bien. Es paralelo, podríamos decir, en parte al río San Boromón, que es cuando vamos hacia la costa por la ruta 11, el primer río que cruzamos. También lo podemos cruzar por la ruta 20, al río San Boromón. Y el río Salado, en su último tramo, es paralelo a este último que nombré. Bien. ¿Sí? Pasa cerca de la ciudad de Chascomús, relativamente cerca de la ciudad de Dolores, pero no pasa por las mismas ciudades. Vamos a aclarar. Claro, bien, perfecto. Así que, bueno, este río que había desbordado, dicen que en algunas partes llegó a tener 4 kilómetros de ancho. Ajá. Varias teorías de por qué se desbordó, bueno. Esto llevó a que después, muchos años después, se hicieran obras hidráulicas en la provincia de Buenos Aires, que son los famosos canales, que también atravesamos cuando vamos por la ruta 11 hacia la costa. Canal A, Canal 15, bueno, varios de esos canales, que son discutidos su eficacia, bueno, no han dado los resultados que parece que se pensaron en su momento. El tema es que esto hizo que el río Salado pierda, en cierta medida, el caudal que tenía en ese momento. Bien. ¿Qué sucede? Toda esta mercadería que estaba varada en las ciudades se echaba a perder. Claro. Muchos eran productos perecederos. Entonces, se decidió, o mejor dicho, una empresa naviera de Buenos Aires, presentó al Congreso de la Nación un proyecto para poder navegar el río Salado, desde el puerto de Buenos Aires hasta las cercanías de Dolores, ahora vamos a decir dónde, hasta Chascomús, propiamente dicho, llegando con el barco, propiamente dicho, a la laguna de Chascomús. Claro, hasta impensado, porque, ¿cómo podía ser? Hoy, si te dicen que vos vas en barco desde el puerto de Buenos Aires a Chascomús, te dicen imposible. Claro, en lancha a la laguna, nada más. Y vos sabés que creo que no, creo que no, ya no. Desde el puerto de Buenos Aires, no. Creo que hoy no se puede hacer. Claro. En ese momento, bueno, era algo, una idea que parecía potable, así que la empresa naviera Aspiasu, Jóvel y compañía, propone al Congreso de la Nación, tiene que pedir el permiso correspondiente, para poder llegar hasta la ciudad de Chascomús. Bueno, el permiso, quiero tomarme un cachetito para aclarar que los barcos de vapor no eran comunes en el Río de la Plata. El primer barco de vapor que había llegado al Río de la Plata fue uno que se llamó Druita, y lo hace en 1825. Va desde Buenos Aires hasta San Isidro, y uno de los que va en ese viaje es el que iba a ser presidente, Bernardino Rivadavia. Bien. Pasan veintipico de años. Claro, porque vos decís, en 1857 me dijiste. Sí, 1857. El primer barco llega en 1825. Recién en 1851, 26 años después, la Armada Argentina adquiere un vapor que se va a llamar la Merced, pero todos los viajes que se hacían a través del océano, los tranoceánicos que venían de Europa, especialmente ya trayendo inmigrantes que partían de puertos como Génova, Marsella, Amberes, o iban a Estados Unidos, eran todos barcos a vela, o sea, movidos por el viento. Claro. Bergantines, fragatas, goletas, así que no era común un barco de vapor en el río La Plata. Incluso el único barco de vapor que iba de Buenos Aires a Montevideo no lo hacía con gran asiduidad. Así que bueno. Y más con lo complicado, ¿no? Ese trayecto de llegar hasta Dolores, llegar hasta Chacomús, no era navegar el río de La Plata de forma sencilla, todo lo contrario. Era entrar en el río Salado. Claro. Bueno, el 28 de mayo, precisamente, el Congreso concede el permiso de navegación al río Salado. Y esto, ¿por qué hago esta nota? También porque a veces, te digo, me entra una laguna, ¿qué es lo que voy a hacer? Sí. El otro día leyendo y buscando información, me encuentro con esto del 28 de mayo, de que el Congreso había dado la orden de que se podía navegar el río Salado. Entonces, digo, ¿por qué no hacer este tema? Que no tiene que ver mucho con Magdalena, pero, bueno. Con nuestros alrededores. Además, yo te digo, es como el momentito de despejar un ratito la mente, yo te digo, en las mañanas de radio, y aprender un poquito, y olvidarnos de las cosas del día a día, viajar al pasado, y conocer un montón de cosas interesantes de Magdalena o de nuestros alrededores. Así que, siempre es más que interesante. Así que, bueno, otras navieras competidoras de Aspiazu y Juevel proponían navegarlo también, pero con barcos impulsados por viento, a vela. Y lo proponían con balleneras, con quenches, pailebot, que son barcos más chicos. Así que, bueno, ahí se dio una serie de discusiones en el Congreso de la Nación. Participa Vélez Sárfiel, Dalmacio Vélez Sárfiel, participa en todo esto. Sarmiento también entra en la discusión si era potable navegar ese río o no. Bueno, el tema es que el 28 de mayo, no me quiero detener en todas estas rencillas políticas, se da el permiso para que esta naviera navegue el río Salado. Y encara el proyecto en agosto de 1857. Lo hace con un vapor que se va a llamar precisamente río Salado del Sur. O sea, no se mataron mucho en nombre, ¿no? Y sale del puerto de Buenos Aires, llega a un lugar primero que se llamó El Callejón, que está entre la bahía del San Boromón y lo que hoy es la ruta 2. en el río Salado, un lugar que se llama El Callejón. De ahí va hacia otro lugar que se llama Paso La Postrera, que está un poco más adelante, y es el lugar más cercano a Dolores, donde el barco atraca, llevó a algunos pasajeros, deja mercadería, o sea, el barco no carga todavía la carga que debería cargar, sino que deja, porque tenía que ir hasta Chascomús. Claro. Este lugar, que se llama La Postrera, está pasando la ruta 2, y podríamos decir, para ubicar a la gente, que está detrás o cerca de la estación Guerrero. Una estación que hoy ya no, prácticamente no existe. Bien. Luego sigue su navegación por el río Salado hasta la laguna de Las Barrancas, de ahí pasa a otra laguna que se llama La Tablilla, y luego por el arroyo y laguna Manantiales hasta la laguna Ladela, y ahí hasta la laguna de Chascomús. Arriba el 11 de agosto a las 4 de la tarde, y atraca en el muelle, en la laguna, cerca de donde estaba el viejo cementerio de Chascomús, que es fácil de identificar, porque es prácticamente la punta del murallón de la laguna. Uno cuando da vuelta a la laguna hay una estatua que recuerda el lugar y demás, así que se puede ir a ese lugar donde atracó este barco. Esa era mi duda, ¿no? Si había algún indicio que diga acá pasó. ¿Y cuánto tiempo llevó? Y, mirá, no hay una fecha exacta de la cual parte de Buenos Aires. Pero, más o menos, fueron 15 días para llegar hasta Chascomús. No está la fecha exacta, eso se desconoce. Claro. Y te digo más. Sí se sabe cuándo llegó. Sí se sabe cuándo llegó. Llega el 11 de agosto a las 4 de la tarde un jolgorio en Chascomús. Claro, me imagino. Se hizo una misa cantada en latín. Fiestas. Dos bailes, dos días seguidos. Participa el juez de paz, el cura, personalidades de Chascomús. Chascomús. Por donde creemos que está el río Salado, las lagunas. Para tener una idea de lo que hicieron, el año anterior, en muchos lugares por donde pasó el barco, había vacas comiendo pasto. Claro. ¿Está bien? Era una misión muy arriesgada con un proyecto ambicioso que no se sabía cómo iba a salir. Y esto se pensaba que iba a durar toda la vida. O sea, que iban a poder navegar. Era una empresa que cobraba por bultos 50 pesos de ese momento para traer bultos de lana o de cueros. Así que ellos pensaban que esto se podía hacer de acá en adelante para siempre. Claro, era el inicio ese, digamos, y también tanta felicidad y todo que vos me comentás cuando llegaron a Chascomús era el inicio de algo que se pensaba que iba a seguir. Exacto. Lo que nadie pensaba o pensó, mejor dicho, es que el año anterior esos ligueres estaban secos. Claro. Que esto era una inundación como se da tantas veces en la provincia de Buenos Aires. Periodos de inundaciones, periodos de sequía. Claro. Que es un tema hasta para charlarlo también bastante, da para hablarlo en otra oportunidad. y de ahí pensaban llegar a través del arroyo Hualicho y luego del arroyo del azul o el arroyo azul a la ciudad de azul. Todavía más impensado. Claro. vos pensá que desde Buenos Aires azul por tierra en este momento hay creo que 300 kilómetros. Era algo ilógico de pensar, pero bueno, esto no lo pudieron hacer. Desde Chascomús azul no se pudo hacer. El tema es que el barco, bueno, quedó ahí varios días en la laguna de Chascomús. Se hizo un acta en la cual el que hizo el acta fue el juez de paz que se llamó José Loenzo y la firmaron varias personalidades de Chascomús. Incluso el cura párroco firma este acta que está existe, está en el museo y el cura se llamó Juan San Martín. Firma también el acta el capitán del barco J.M. Scott y un representante de la empresa Aspiasu que era agente y socio de la empresa que se llamaba Blas Aspiasu. Así que el barco permaneció en la laguna dio varias vueltas a la laguna llevando gente Una vez que estaba no se podía desaprovechar Llevó al juez de paz y a su familia Llevó al cura a las autoridades y a personas distinguidas de Chascomús las llevó a dar una vuelta por la laguna El barco en principio pensaba llegar cargar los bultos y salir nuevamente No, se quedó varios días porque la gente incluso venía desde varias leguas a caballo o en carruajes a ver el barco que había llegado a Chascomús Un barco de vapor Era algo sin precedentes algo inimaginado Exacto La gente aparte no ve en esos lugares no veía barcos todos los días y menos barcos con ruedas para dimensionar a la gente el barco a vapor es un barco que tiene dos ruedas en los laterales tipo Mississippi tipo los que navegan en el Mississippi muchos de estos barcos eran una combinación de vapor con vela llevaban vapor y también llevaban dos mástiles normalmente donde llevaban velas para ayudar a la navegación así que fue todo un acontecimiento para la localidad de Chascomús y para la Argentina porque lo debatió el Congreso de las Naciones Claro El barco bueno como dije anteriormente retrasó su salida cargó algunos bultos ¿Se puede saber de qué? Sí, sí cueros lana y carne salada fundamentalmente eso Claro en menor medida otros productos de campo que no especifica el acta que otros productos pero fundamentalmente era carne salada lana y cueros ¿Y qué habían descargado? Descargaron productos alimenticios que iban a estas localidades ya que no podían llegar hierba azúcar tabaco ese tipo de cosas es lo que llevó Bien carga esos productos vuelve hasta este lugar que habíamos dicho que se llama La Postrera ¿Sí? Que ahí en ese lugar hay una estancia que se llama ese nombre La Postrera vuelve a cargar también cuero lana y carne y llega al puerto de Buenos Aires el tema es que el 4 de septiembre de 1858 un año después la empresa Aspiazu Juevel y compañía vendió todos los artículos maderas carros carretillas casillas con los que pensaba hacer los puertos sobre el río Salado al otro año el río Salado en algunos lugares era apenas un hilito de agua Claro de todas formas por más de que no lo hubiesen vendido era un proyecto que no podía prosperar Exacto no es que se fue a la quiebra la empresa pero fue un solo viaje las aguas empezaron a descender en los próximos meses después de agosto del 57 empezaron a descender y ya te digo al otro año el río Salado había vuelto a ser el río normal de llanura que si bien hoy no vemos igual porque ya te dije que hubo modificaciones con canales aliviadores volvió a ser un río de llanura normal algunas personas dicen he estado leyendo realmente porque me atrapó el tema que si al río se lo hubiese dejado sin canales aliviadores y si le hubiese hecho esclusas y con puertas tal vez se hubiese podido seguir navegando en gran parte de su trayecto pero eso es algo que no podemos saber al día de hoy por las modificaciones que se han hecho Claro es una teoría y que tampoco podría aplicarse vaya uno a saber si se han dado después muchas inundaciones importantes que han hecho crecer muchísimo el río Salado mucho en 2013 por ejemplo en el año 78 también hubo una inundación muy grande en la provincia de Buenos Aires donde el río se desbordó a pesar de los canales aliviadores y demás pero bueno esto fue una curiosidad un hecho inédito y creo que vos tenés una imagen que te envié si si la estamos compartiendo en pantalla yo no la estoy viendo acá esa imagen es la única imagen que hay del barco que está atracado justamente en la laguna Chajomus es un grabado de Fernando Pérez Burgos y este grabado está en el Museo Naval de la Nación así que no solo está el acta sino que también está este grabado y además hay una carta de un vecino que le manda a otro en Buenos Aires contándole de este hecho tan particular toda esta historia la refleja muy bien un historiador que si tiene que ver con Magdalena Carlos Antonio Moncó Carlos Antonio Moncó Moncaut se escribe para quien lo quiera buscar Moncaut M-O-N-C-A-U-T Carlos Antonio Moncó fue un historiador regional que vivía en Villa Elisa ha sacado muchísima información sobre estancias sobre todo y sobre costumbres particulares de la provincia de Buenos Aires y digo que tiene mucho que ver con Magdalena porque ha escrito sobre Magdalena pero además Moncó en su momento tuvo un terreno acá en la localidad de Magdalena en frente de la escuela 12 tenía pensado venir a vivirse a Magdalena pero bueno no se dio falleció hace unos años atrás y quien quiera adquirir sus libros realmente es muy difícil de conseguirlos porque él tenía una propia imprenta y lo hacía como edición de autor con lo cual no hay grandes imprentas que han trabajado toda la literatura de Moncó son muy caros porque son escasos y los pocos que se consiguen se tasan a muy alto valor pero bueno algo se puede conseguir claro estaría interesante lo desconozco si quizás en la biblioteca pública pudiese haber algo de este señor hay algo muy poquito hay un librito muy chiquito que se llama Amanecer en el Pago de la Magdalena que describe algunas cositas de nuestro lugar estancias del partido Magdalena bueno está el libro la biografía del río Salado que es donde precisamente él hace referencia a esta historia que acabo de contar pero bueno material de investigación sobre este tema hay poco y lo poco que hay está referido a Monco bien bien bueno interesante entonces si podemos encontrar aunque sea un poquito de este autor en la biblioteca y bueno después será para los curiosos que están del otro lado investigar googlear tenemos esa suerte hoy en día de tener en internet no la información completa pero quizás cómo llegar a algunos lados o bueno parte de la información vos sabés que ese es un tema que muchas veces pienso no está todo en internet no totalmente no está todo hay cosas sobre todo de este tipo de historias que encontrás poco vos vas a internet a buscar esto y te vas a encontrar con 3, 4 notas 5 a lo sumo y todas están referidas al mismo autor a Monco o sea todas terminan en Monco y no todas están del todo bien contadas con toda la información que corresponde así que sí el dios google responde pero hasta ahí totalmente hay muchas respuestas que no las encontramos ahí y que además tenemos que pensarlo para nuestra vida de que un buscador de internet cualquiera que fuese no va a solucionar toda nuestra vida no el mundo está fuera del internet exacto para eso todavía están las bibliotecas hay que buscar mucho en bibliotecas hay bibliotecas muy muy importantes la de Magdalena es una de ellas tiene material importante pero tenemos en la ciudad de La Plata bibliotecas y hemerotecas donde podemos conseguir información sobre todo la de la Universidad Nacional de La Plata que está ahí enfrente Plaza Rocha ahí hay una importante biblioteca donde se pueden conseguir mucho material una hemeroteca muy importante también está la hemeroteca de la legislatura de la ciudad de Buenos Aires está el Palacio López Merino está el Archivo Levene bueno ahí da para hablar otro día de dónde buscar información que además es gratuita muchas veces ni siquiera vos no precisás ser socio ni ser estudiante de la Universidad de La Plata para concurrir a esta biblioteca uno como particular puede ir directamente y hacer la investigación que corresponde bien bueno buenísimo el dato gracias Marcelo una vez más por estas curiosidades y estas historias que nos trajiste para este mes y bueno nos reencontraremos el mes siguiente con algo nuevo si ya tengo algún temita en la cabeza buenísimo ese va a tener que ver con Magdalena sobre todo con Ciudad de Magdalena ando ahí elaborando un escrito ese va a ser mío y por ahí con recuerdos de la gente buenísimo vamos entonces quizás hasta preparándolo anticipadamente sí por ahí lo podemos charlar fuera del aire así te preparas bueno muchas gracias Marcelo gracias a vos y gracias a toda la audiencia por escuchar gracias